Guavito de alcohol No es por ti que ando sufriendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero si hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo Jamás te haría y hago parte de mi vida Los lamentos ya de nada sirven Esta es la vida que tengo que vivir Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Como duele Poner en juego A un ser que no tiene la culpa de nada Es un error pensar Que solo las mujeres pueden amar No es por ti que ando sufriendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero si hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo Jamás me hubiera enamorado Jamás te haría y hago parte de mi vida Los lamentos ya de nada sirven Esta es la vida que tengo que vivir Esta es la vida que tengo que vivir Sufrir, llorar Es parte de la vida Bailar, gozar Para olvidar Un bolivachi Y constanciarse En Bolivia Suavecito no más Arte textil Reinaldo Apaza Bien bailadito Bien fumidito Bien bailadito Ahora bailamos Este bailito Con proyecto Santilla Chachachachachay Anda diciéndome voy Cada que se molesta Que se vaya Que se vaya Ya no la voy a rogar Que se vaya Que se vaya Ya no la voy a llamar Muchos amores vendrán Quizás muchos mejores Que se vaya Que se vaya Ya no la voy a rogar Que se largue Que se largue Ya no la pienso llamar Me amenazas Me atormentas Con dejarme Ya no pienso Retenerte más Lárgate Lárgate Cuando quieras Anda diciéndome voy Cada que se molesta Cada que se molesta Que se vaya Que se vaya Ya no la voy a rogar Que se vaya Que se vaya Ya no la voy a llamar Muchos amores vendrán Muchos amores vendrán Quizás muchos mejores Que se vaya Que se vaya Ya no la voy a rogar Que se largue Que se largue Ya no la pienso llamar Tanto quieres Tanto quieres marcharte Tanto quieres dejarme Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me busques Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me llames Y esas palmitas Con fuerza Percy Fayde Joel Alex Y Leo Con cariño para Altamar Producciones Siempre contigo Juguito Records Imagen Estudios Tengo que decirte Que ya no quiero tenerte a mi lado Y no me importa Dallarte Mucho daño me has hecho Por mi parte Puedes marcharte Santia Te ríes de lo que me pasa Te volaste mi sufrimiento Te ríes de lo que me pasa Te volaste mi sufrimiento Te jodas Te n вещи blemiento Te went Te ríes de lo que me pasa Te llamo de libertad Te Door Te predominante Queber meter Te fusiliento Te hue Eva Z Te quintali Te vent Te ajenas Te struggled Te ríes de mí, disfrutas de mi sufrimiento Sin saber que mañana más tarde, serás tú la que llore Tiempo en tiempo lejos, lo que se hace aquí, aquí se va Te ríes de lo que me pasa, te ríes de mi sufrimiento Te ríes de lo que me pasa, te ríes de mi sufrimiento Sin saber que mañana más tarde o temprano vas a fallar Sin saber que mañana más tarde o temprano ya sufrirás Sin saber que mañana más tarde o temprano vas a fallar Sin saber que mañana más tarde o temprano ya sufrirás Tú sufrirás, tú sufrirás como me llorando, tú llorarás Recordarás, recordarás como me acertando y me lamentarás Y nos vamos a Chile con la empresa P&M Carmen Vilco, Santiago Goyo ¡Papino Producciones! ¡Tovía Zapasa! ¡Tovía Zapasa! ¡Tovía Zapasa! Lo que no te mata, te hace más fuerte Las heridas se curan, pero las cicatrices quedan El olvido no existe, pero el tiempo te ayuda a superar tu dolor ¡Santía! Dicen que lloras por mí, no es mi culpa, no es mi culpa Dicen que sufres por mí, no es mi culpa, no es mi culpa Muchas veces he llorado, porque tú me has engañado Muchas veces he llorado, pero ahora ya no te quiero Muchas veces he llorado, porque tú me has engañado Muchas veces he llorado, pero ahora ya no te quiero Todo tiene un límite Hace un momento te amé, te adoré Pero ahora ya no te quiero, ya no Y que no piense volver, que su lugar ya está ocupado Por alguien que se sabe amar Dicen que lloras por mí, no es mi culpa, no es mi culpa Dicen que sufres por mí, no es mi culpa, no es mi culpa Muchas veces he llorado, pero ahora ya no te quiero Muchas veces he llorado, porque tú me has engañado Muchas veces he llorado, pero ahora ya no te quiero Y que pena ya se acabó No siento nada por ti Y que pena se terminó Lo que sentía por ti Y recorremos toda la selva Y para nuestra bella ciudad de los vientos Juliaca De los errores aprendí Y yo aprendí de ti Todavía se ha pasado Seguimos escribiendo Más historias Con proyectos ¡Santía! ¡Sí, señor! ¿Por qué me haces sufrir Si todo te lo hundí? ¿Por qué me haces llorar Si todo te lo hundí? A mi familia dejé De mi pueblito salí Confiando En tus palabras A mi familia dejé De mi pueblito salí Confiando En tus promesas Creíste Puchaste Y tú no debías, Leo Hacerse el amor Orlando Aquirre Brindemos Brindemos por esta decepción ¿Por qué me haces sufrir ¿Por qué me haces sufrir Si todo te lo hundí? ¿Por qué me haces llorar Si todo te lo hundí? A mi familia dejé A mi familia dejé De mi pueblito salí Confiando En tus palabras A mi familia dejé De mi pueblito salí Confiando En tus promesas Me arrepiento Me arrepiento de confiar en ti Porque no eres como yo pensé Me arrepiento de confiar en ti Tus promesas fueron en vano Alexito Pícale, pícale Esa ticarrita Fidel, zanca Dale con ganas Pícale, pícale Con la puntita Pícale, pícale Con el taquito Con el taquito Con la puntita Bebé Billón Producciones Claro que A todo lo que hagas Ponle amor y pasión Que los frutos Llegan tarde o temprano Porque todo sacrificio Tiene su recompensa ¡Santía! No quiero que tú Me busques de nuevo Para que Quieres que yo vuelva Déjame acabar Con mi sufrimiento ¿Para qué Más ilusionarme? ¿Para qué? ¿Para qué seguir lastimándonos? Si a nada Tiene sentido ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Galcina! ¡Ay, popular! ¡Machi! ¡Échale, échale, échale! No quiero que tú me busques de nuevo ¿Para qué quieres que yo vuelva? Déjame acabar con mi sufrimiento ¿Para qué más ilusionarme? ¿Para qué escucharte una y otra vez? Si siempre has mentido una y otra vez ¿Para qué engañarnos una y otra vez? Si siempre has mentido una y otra vez Y esto no deja, no deja de sonar Y esto no deja, no deja de sonar ¡Fueltecita, mamacita! Así, 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 mi amor Así te quería ver Bebé